Bueno, y la clase de hoy va a ser dedicada a la química, ¿vale? Y la química que vamos a ver hoy va a ser cómo conseguimos gases a partir de sólidos y líquidos. En este caso lo que vamos a hacer es hablar un poquito de la propulsión a chorro que nos quedaba pendiente de la práctica de la clase de los cohetes porque vimos el motor de explosión, el motor de reacción, el pulso reactor y ahora vamos a ver cómo los cohetes vuelan gracias al impulso que les da la propulsión a chorro. En los motores de cohetes realmente no hay piezas móviles, es mezclar oxígeno y hidrógeno con una llama y por la tercera ley de Newton de acción-reacción, cuando los gases quieran salir fuerte por debajo nos van a llevar hacia arriba el cohete, ¿vale? Para que lo veáis y no prenderle fuego a la casa, en lugar de hacerlo con oxígeno y hidrógeno lo voy a hacer con bicarbonato sódico que tenemos aquí, que es una base química y con vinagre, que es ácido acético, que es un ácido, ¿vale? Miguel, ¿me lo puedes sujetar aquí un momento? Entonces yo lo que voy a hacer ahora es, vamos a llenar con vinagre el cohete un poquito a ver cuánto tiene bueno, un poquito más entonces lo que va a pasar aquí es que cuando yo mezcle el ácido acético que lleva hidrógenos libres, va a combinarse con el bicarbonato sódico que es carbono y OH y vamos a generar CO2, que es un gas y ese gas, como va a estar tapado, no va a poder escapar por ninguna parte lo que va a hacer es acumular la presión en la cabeza del cohete y va a salir disparado hacia abajo hacia el techo el techo ya le hemos puesto el toldo para que no perdamos el proyectil así que vamos a ver si funciona esto y la química nos ayuda a enseñar la propulsión a chorro y instantáneo, ¿eh? ¿habéis visto cómo me ha expulsado directamente el cohete? no me ha dado tiempo ni a reaccionar pues así, de esta forma tan instantánea se genera CO2 a presión y lógicamente, al salir disparado por la tobera ¿veis la reacción? el cohete ha disparado, ha pegado en el toldo y ha bajado a una velocidad bastante grande yo ni lo he visto o sea, tendría que verlo en vídeo a ver cómo ha quedado pues así, la combinación de un ácido que es el vinagre con una base que es el que es el carmato sódico pues nos genera gas, CO2 y otra cosa que vamos a hacer ahora para ver cómo generar gas es esta que veis aquí ¿vale? esto es ácido clorhídrico ¿vale? siempre que veis botellas negras con señales de advertencia como estas quiere decir que no os podéis ni acercar a esto porque son ácidos que atacan a la piel y te hacen mucho daño entonces yo lo que tengo aquí es ácido clorhídrico que es lo que tenemos en el estómago nuestros jugos gástricos están hechos de ácido clorhídrico y no nos devoran por dentro porque nuestro estómago por dentro lleva una pequeña baba con unos mocos que protegen la pared interior del estómago y mantienen el ácido clorhídrico controlado sin que nos pueda tocar la carne interna del estómago por decirlo así y fijar lo potente que es un ácido clorhídrico que es cloro e hidrógeno este producto lo que hace es que es capaz de combinarse muy rápido con otras cosas como por ejemplo con el papel de aluminio el aluminio es un metal que ya conocemos perfectamente y que yo voy a echar aquí y vais a ver lo que ocurre va a combinarse el cloro con el aluminio es como el juego de las sillas el aluminio tiene una silla libre y el primero que se siente se queda con el enganchado que va a ser el cloro y que pasa que el hidrógeno se va a quedar sin silla y se va a volar como un gas que es hacia afuera entonces el hidrógeno ya os enseñé en su día como conseguirlo a través de hidrólisis del agua rompiéndola y ahora vais a ver que pasa con el aluminio yo voy a poner este embudo aquí arriba mirad el aluminio fijaros vamos a agitar un poquito ahora el ácido clorhídrico va a atacar al aluminio se va a unir el cloro y el aluminio y lo que sobre va a ser hidrógeno y el hidrógeno va a empezar a reaccionar veis que empieza a cambiar de color se está poniendo negro en líquido lo veis vamos a hacer un poquito de zoom empieza a burbujear y llegará un momento en que la explosión de la reacción empieza a acelerarse y vais a alucinar mira, mira, mira escucháis mira, mira, mira ahí va, ahí va ¿veis con la que está preparando? pues mirad el hidrógeno vais a mover el embudo solo con mover el hidrógeno mira escuchad la explosión ¿visteis? ¿visteis la explosión? ¿qué hizo? muy loca, ¿eh? eso ha sido todo el hidrógeno se ha escapado y yo al salir por la tobera le he prendido fuego y ha explotado ¿veis? no se ha generado una explosión fuerte porque tengo lógicamente aire no hay presión entonces la explosión y ahora fijaros en esto que se ha convertido en negro se ha generado una reacción exotérmica es decir si yo toco esto quema quema mucho ¿vale? las reacciones químicas pueden ser endotérmicas o exotérmicas endotérmicas son que necesitas calor para que funcionen necesitas añadirle fuego o añadirle otro tipo de calor para que la cosa se mezcle y las exotérmicas son las que les sobra energía una vez que se mezclan las cosas le sobra energía a los electrones y te sueltan en forma de calor esa energía extra ¿no? entonces aquí lo que ha pasado es que el hidrógeno se ha quedado sin silla el cloro le ha cogido el espacio se ha conectado con el aluminio y él se ha tenido que ir volando y yo le he prendido fuego al salir ¿vale? aluminio y ácido y ahora vamos con el agua el agua dice uy el agua aquí inofensiva que cosa más más tranquila pero ábreme esto María porque vamos a ver por qué no se deben apagar los incendios de los coches eléctricos que llevan baterías de litio con agua porque resulta que aquí tengo una pieza de un trozo de batería de litio totalmente despiezada ¿vale? es la misma que tenemos ahí lo que voy a hacer es echar esto es el litio se está oxidando ya porque es muy rápida la oxidación el litio es un metal que enseguida reacciona con el oxígeno y con todo lo que le eches entonces lo que vamos a hacer es intentar mezclar esto con el agua a ver lo que pasa ¿vale? separaros porque esto puede llegar a ser un poquito salvaje fijaros llegará un momento en que seguramente se incendie ¿veis? ¿visteis lo que pasó? echando simplemente litio en agua vamos a echar otro cachito a ver si repetimos la experiencia las pilas de litio las baterías de litio de los coches hacen esto ¿los fijáis? en cuanto les toca un poquito el agua esto se oxida muy rápido y el agua tiene oxígeno entonces H2O con litio ahí lo veis mira, mira, mira se genera tanta energía es tan exotérmico que se llega a incendiar porque el hidrógeno que desprende esta reacción con el calor tan fuerte que hace arde vamos a hacer otra prueba venga ¿veis? a veces incendia a veces no pero ¿veis la fuerza de la reacción? ya sacaba la pila que había despiezado estos gases lógicamente no son para respirarlos pero también se incendian si bueno ya a ver el plástico protegido el litio y aquí lo tenéis conseguimos gases a partir de reacción ácido-base y disparamos un cohete conseguimos gases a partir de aluminio con ácido clorico hidrógeno que también es hidrógeno y ahora conseguimos también gases a través de litio con agua así que ya veis muy loco esto hay que hacerlo en exteriores solo pueden hacer los padres y cuando veáis cualquier cosa en botellas negras con señales de alarma prohibidísimo para los niños ¿vale? así que nada ya sabéis otra cosita más y ya cerramos las clases por verano por veraneo adiós gracias gracias